Shampoo, jabón, ropa íntima, si no estás en un baño y no tienes como secarte tus partes íntimas Sientes que te mueres y para dar besitos resecas como cocodrilo Me parece agotador tener el cabello suerto Suerto, ¿por qué digo suerto? Hola, hola, hoy van a estar conociendo mi parte más íntima Me siento aquí como en esas entrevistas de Bo Sé que a veces me sale así como en el feed de YouTube como gente mostrando su bolso Y yo sé que a ustedes les encanta ver la vida personal de uno Porque yo hice un short que les encantó donde les mostré muchos bolsos que uso diariamente Y como mi tipo de bolso para las ocasiones Y a ustedes les encantó Entonces el día de hoy van a estar revisando conmigo qué hay en mi bolso Normalmente yo suelo usar como bolsos más pequeños Pero ahorita que estoy llevando muchas cositas, estoy llevando este bolso Este bolso me lo regalaron en mi cumpleaños Es súper, súper bonito Tiene bastantes compartimientos Y a pesar de que siento yo que tengo muchas cositas en el bolso Todavía le cabe Todavía le cabe, déjame decirte porque todavía lo veo vacío Realmente aquí todavía caben pañales, teteros, una harina, un plátano Cualquier cosa puedes meter acá Yo suelo usar bolsos pequeñitos Pero en este momento estoy usando este Y en una época de mi vida usaba bolsos muy grandes Porque me gustaba meter muchísimas cosas Y eso era en la época de la universidad Tenía en mi bolsito pasta de dientes Siempre cargaba mi cartucherita de maquillaje para todos lados Shampoo, jabón, ropa íntima para cambiarme Camisas para cambiarme por si acaso Siempre cargaba de todo, de desodorante Ahorita no cargo nada de esas cosas Creo que ya cargo hasta lo esencial Y ya no uso maquillaje O sea, en la cartera no lo uso Y eso también es algo curioso Porque antes yo no salía sin mi estuche de maquillaje Ahora simplemente cargo el polvito y el labial para retoques y ya Listo, aquí está mi bolso Algo que no puede faltar nunca en mi cartera Siempre, siempre, siempre llevo chicles O sea, para mí es importante tener un buen aliento Si te sientes así un poquito como que acabas de comer Como que no has hablado mucho en el día Y se te seca la boca o algo Chicles, siempre También cargo siempre toallitas húmedas Ya se me están acabando Ay, tenía que haber comprado una para este video Para no verme tan fea Pero bueno Siempre cargo toallitas húmedas Porque uno no sabe si uno está en un baño Y no tienes como secarte tus partes íntimas, mi amor Toallitas húmedas Cargo conmigo siempre mi retoque de protector solar Con este Es súper chévere porque miren Lo abro así Y es como una brochita Y es súper lindo Y me lo puedo retocar cuando hay sol Protector solar, mi amor Si ustedes quieren envejecer de una manera muy responsable Protector solar Yo soy esa amiga que cuando te duele la panza Te duele la cabeza Te duele el corazón Te duele algo Yo tengo la pastilla Y cargo siempre este bolsito pequeño Donde corté solamente como de dos a una pastillita necesarias Para tener en momentos cumbre de nuestra vida Siempre tengo de estos sobrecitos Que son como para cuando te duele la panza Acabas de comer Y te sientes súper full Siempre los uso Tengo muchos Miren También cargo hilo dental Porque cuando comes Te queda por ahí una comida Que no sabes cómo sacar, mi amor Hilo dental Nunca falta en mi cartera Y aquí tengo pastillas para dolor de cabeza Pastillas para dolor de barriga Pastillas para dolor de garganta Desloratadina para las alergias No, aquí te cargo de todo un poquito, mi amor Doña medicina Tengo ahorita como una leve obsesión con los olores Quiero que todo huela rico Que no haya mal aliento Que no haya mal olor corporal También tengo esto Que me sirve muchísimo cuando voy en los viajes Y pues vas en el avión Y pues te duermes en el avión Y entonces quieres encontrarte con alguien O un día que sientes que comiste algo muy fuerte En olor tipo cebolla o ajo O algo así Tú te echas Just uno solo Y es súper mega potente Un solo spray Sientes que te mueres Y para dar besitos con sabor a menta refrescante Sirve muchísimo También cargo una cremita para las manos Porque se me resecan muchísimo las manos Entonces uso estas dos cosas en común Mi antibacterial Que es este spraycito Lo amo Me encanta que sea así Súper finito Entonces acá ahora digo estoy Mi amor Desinfectate esas manos Mi amor Porque no queremos estar aquí enfermas Además Tengo que aceptar que me da mucho toque Sentir que tengo las manos sucias No me gusta para nada Cuando me estoy maquillando Siempre tengo que estar limpiándome las manos Porque no me gusta para nada Sentir que tengo las manos sucias Entonces siempre que ando en la calle Y después me Con mi cremita Que huele muy sabroso A mí se me ha olvidado Déjenme decirles que a mí se me ha olvidado mucho Esto de uno Echarse sus cremitas Pero ahorita dije Me la voy a cargar conmigo todo el tiempo Para que no se me olvide Y no cargar esas manos resecas Como cocodrilo Tengo una obsesión en este momento de mi vida Yo soy así A veces me dan obsesiones por velas A veces me dan obsesiones por cremas A veces me dan obsesiones por comprarle cosas a mis perros Hoy tengo una obsesión Ya tengo como tres meses teniendo una obsesión de comprar perfumes Amo comprar perfumes pequeños Me gusta muchísimo porque he comprado muchos perfumes grandes Que cuando los voy a usar ya no me gustan Y digo perdí dinero Y ahora no sé qué hacer con esos perfumes grandes Entonces descubrí que los puedes comprar en chiquitos Y me parece la mejor opción para que tú digas Este perfume me gustó tanto que lo quiero comprar en grande Entonces es una muy buena opción Además que también son muy baratos Y si no te gusta no perdiste tanto dinero En este momento tengo mi cartera Este es de La Vida es Bella Ese perfume me tenía muy aburrida Yo sentía que lo tenía todo el mundo Yo no sé si esta es una nueva colección o algo así Que huele diferente Para mí este huele diferente Yo no sé Hay uno que yo lo huelo y siento que lo tiene todo el mundo Pero este siento que no Díganme loca Y este que tengo aquí es de Versace Y se llama Dylan Blue Es espectacular Súper elegante Me encanta Si quieren que les haga un short Mostrándoles mis perfumes que más me gustan Los que no me gustan Y los que me arrepiento de haber comprado Denle like a este video Cargo también mis diamantitos de repuesto Estos son los que me pongo en la barriga Ustedes saben que yo tengo una cicatriz en la barriga Y no sé por qué Pero de repente yo empecé a ponerme De estas cositas en la barriga En el abdomen Y me parece que se ve muy lindo Tal vez en un futuro diga Qué horrible Mariana ¿Por qué te ponías eso? Pero en estos momentos Esto me parece ponérmelo muy lindo Además que como que me da seguridad Al momento de mostrar mi barriga Así que me parece muy lindo esto Y lo corté de este tamaño Para no cargar obviamente todo El montón de piedritas conmigo Esto para mí Ahora son mis mejores amigos Nunca me falta también en mi cartera Tener un protector diario Porque qué sabe que puede pasar Uno se le viene ahí algo Que no tenía que venirse en el día La menstruación Una cosa ahí Un calor Algo Una mujer tiene que tener esto Por si acaso pasó algo Tengo este labialcito Que es como un hidratante de labios Que es muy lindo Porque miren Es como con forma de Malteada Y se usa así Y con eso me hidrato los labios Para no tener esos labios resecos Mi amor Porque a uno se le resecan esos labios Y me decirte que Unos labios resecos No son nada sexy Tengo esto Que es como para Despejar las vías respiratorias Que me lo mandó Uno torrino Porque aquí en Ciudad de México Hace mucha contaminación Y se me tapa muchísimo la nariz Entonces De este me tengo que poner Chaca chaca En la mañana Y chaca chaca En la noche Mi cepillita para mis pestañas Que no me pueden faltar Mi powerbank Este powerbank Lo amo muchísimo Porque se pega Con el teléfono O sea Yo pongo el teléfono así Y él se pega aquí Y es espectacular Y también tiene Para que lo pongas así Paradito con tu teléfono Así que De verdad Es un poquito caro Pero vale la pena Demasiadísimo Tengo este dulce Venezolano Que amo muchísimo El cococete Es espectacular Toda persona debería comer Pirulín Oreo Y cococete Alguna vez en su vida De verdad De mis dulces favoritos Cococete Algo que aprendí muchísimo En Bogotá Es que para donde vayas Siempre voy a llevar contigo Un paraguas Porque te sirve Para dos cosas Para el sol Y para la lluvia Y en Venezuela Lo usaba muchísimo Para el sol Y en Bogotá Lo uso muchísimo Para la lluvia Entonces Conmigo siempre 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 Llevo un paraguas O una sombrilla Y este que es pequeño Me encanta Porque cabe en el bolso Así allá sol Llévense un paraguas Escuchen a su tía Mariana Escúchenla Mis audífonos O mis airpods Inalámbricos Los amo Y me parece que son geniales En el momento Cuando estás en un taxi Y no quieres conversar Con nadie Esto Cuando vas en un avión Esto Cuando estás en un banco Esto Cuando estás en un sitio Que no quieres hablar con nadie Esto Sobre todo Yo que soy una persona Que trabajo mucho Como corrigiendo videos O escuchando nueva música Tengo un cepillito Que lo uso para todo Sobre todo En esta época Que tengo extensiones Mi amor Ese pelo larguísimo Es importante Cargar este Porque tiene espejo Y me encanta Me parece lo más útil De este planeta Ahora tengo que hablar bajito Porque ya me regañaron Y que no puedo hacer Un bulla aquí Donde estoy grabando Pero ok Aquí vamos Ahora voy a empezar A hacer ASMR Peinecito Lo amo Una moñita Una colita Una liguita Algo que sea Para recogerte el cabello Jamás En mi vida va a faltar En mi cartera Para mí es de vital Importante poder recogerme el cabello Me parece agotador Tener el cabello suelto Suelto ¿Por qué digo suelto? El cabello suelto Todo el día Tengo esta cremita Para los momentos Donde voy Así como Ajá Como en viaje O cositas así Donde necesito hidratarme Y estar con mi cara hidratada Tengo estas cremitas Que me regalan en Sephora Porque compro muchas cosas en Sephora Así que me regalan muchas cosas Y me sirve muchísimo Este es mi monedero O mi cartera No sé cómo se llama esto Billetera Más bien es como un tarjetero Aquí cargo mis tarjetitas Y mi licencia de conducir Mi identificación Y es súper lindo Este es de Victoria's Secret Y me gusta porque es pequeño Así que puede ir en todos lados Y por último Obviamente Mi teléfono Que yo sin mi teléfono Que no tenga este espejo atrás No funciona O sea Creo que ya esto se volvió una adicción De que si tengo mi teléfono Tiene que tener El forro de espejo Me parece espectacular La cosa más útil Del planeta hacer así Chequeaste Todo bien Correcto Y bueno Esto fue todo lo que hay en mi bolso Si te gustó este video Y quieres que te muestre Más cosas íntimas mías Suscríbete Una historia entre tú y yo Que no fue para siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!